Hola, ¿qué tal? Muy buen día compañeros. Buen día maestra, yo soy Santiago López. Hola, ¿qué tal maestra? Mi nombre es Jefferson Solano. Buen día, mi nombre es Santiago Vargas. Hola maestra, yo soy Andrés Mauricio Solano. Durante el siglo XV, los reinos católicos de España ya podían oler la victoria sobre los invasores musulmanes que estaban arrinconados hacia el sur de la península donde fundaron el reino nazarí de Granada. Su rey y fundador, Mohammed I, descendiente de la familia árabe Banul Nasser, de ahí su denominación nazarí, pagaba tributo a los reyes castellanos para que no les jodieran la vida. Para finales del siglo XV, la península era una bomba de tiempo que en cualquier momento podría terminar con la existencia de los musulmanes en el territorio. Al fin y al cabo, más que una guerra por un espacio de tierra, era una guerra religiosa y la tensión que se dividía entre los católicos y los musulmanes no aguantó más, lo que causó que las relaciones entre Granada y los reyes católicos se fueran al piso, iniciando una guerra que duró algo más de una década por el control de Granada. Al final, la ciudad de Granada firmó su rendición, donde por cierto, declaraba que se les iba a respetar su religión y sus tradiciones, lo que le concedió a los católicos poder sobre sus tierras y su gente, dando paso así a una barbarie ideológica en contra de los que no profesaran su fe, obligando a los musulmanes en esta tierra a convertirse durante su castellanización. La región de Granada representó siempre una localización geográfica bastante importante, ya que tenía a su alcance el estrecho de Gibraltar que hace una fácil conexión entre Europa y África a través de la península. Además, a causa de la invasión y resistencia musulmana en esta zona, hubo una gran influencia de la cultura en la región, que hoy en día es bastante evidente, a pesar de toda la presión ideológica por parte de los católicos sobre los moriscos. Ya luego de toda la parafernalia de la invasión y reconquista de la península, y después de la unificación de un gran reino católico español, y por la prevalencia de estilos góticos propios de la región, se da lugar a una tardía llegada del renacimiento italiano, que por cierto, se ve bastante influenciado por elementos nazaríes, especialmente al sur de la península. De hecho, es allí en Granada, donde nace el personaje de quien a continuación les vamos a hablar. Biografía, Luis de Narváez. Nació en Granada, España, aproximadamente en 1500. Compositor y vibuelista, conocido por una colección de música polifónica llamada Los Libros de Dolce, dedicado a su mecena del arte. Su primera aparición fue en 1526, en la casa de Francisco de Cobos y Molina, quien era su mecena y ostentaba el cargo de secretario de Estado. En 1548, obtuvo su empleo como músico de la Capilla Real de Felipe II. Acompañado por el compositor de teclado Antonio de Cabezón. Narváez, también aprovechando algunas de sus habilidades, logró enseñar música a los monjes y coristas de la Capilla, y de esta forma se permitió dar un paso más al conformar y dirigir el coro de la Capilla. La vihuela. La vihuela es un instrumento cordófono en forma de 8, parecida a la guitarra actual, utilizada en todos los estratos sociales del siglo XVI. El aprendizaje y la interpretación de este instrumento formaba parte de la formación básica de toda persona culta y aristocrática, puesto que era un elemento indispensable en las reuniones y eventos de los altos estamentos de la sociedad renacentista española. La vihuela sucede a laudo, que fue el cordófono en moda a lo largo del siglo XV. En cuanto a la afinación, se parecía a la afinación convencional de la guitarra actual, ya que mantenía la misma distancia interválica, excepto en la tercera cuerda. Cada orden o par de cuerdas se afinaban al unísono, desde la más grave a la más aguda iría así. Mi, la, re, fa sostenido, si, mi. La vihuela alcanzó su máximo esplendor en la península ibérica durante el siglo XVI, en un ambiente cortesano y bajo el amparo de las capillas musicales de reyes y nobles. Su ámbito no quedó reducido a la península, teniendo en cuenta los continuos viajes de los reyes Carlos I de España, Carlos V de Alemania y Felipe II de España, que iban con sus capillas musicales por toda Europa. El instrumento también cruzó el océano y llegó al nuevo mundo, como lo demuestran los libros de cargo y las ordenanzas de violeros de la Ciudad de México en 1568. Cuando el siglo XVI llegaba a su fin, la vihuela empezó a ser desplazada por la guitarra barroca, inventada y perfeccionada en Italia, donde los señores y aristócratas solían hacer con vites y conciertos solo para estos instrumentos. Las guitarras, a diferencia de la vihuela, no se tocaban solo con punteo, sino que se rasgueaban más a la manera contemporánea. Esto representó un nuevo aire, contrario a la música de perfecta ejecución de la vihuela española. Guardame las vacas Narváez fue una canción muy popular escrita en castellano antiguo, conocida en toda España durante el siglo XV y XVI. Es anónima y sus versos hacen referencia a un diálogo amoroso entre una pastora y un pastor. Narváez compone la obra sobre el primer tono, refiriéndose al modo gregoriano número uno o protus auténtico, el cual tiene la finalis en re y su nota dominante o repercucho en la. De la canción se extrae la secuencia armónica sobre la cual muchos compositores de la época desarrollarían diversas composiciones en forma de variaciones o diferencias. Esta secuencia armónica se extendió por toda Europa y particularmente en Italia se le conocía como romanesca. Por lo tanto, en la obra de Narváez no hay un tema sino lo que tenemos es una primera diferencia basada en la secuencia armónica de Guardame las vacas sobre la cual se compone el discurso melódico. Sin embargo, el esquema armónico presenta un cierto anclaje hacia lo que hoy denominamos tonalidad. Escuchamos una mezcla entre una sonoridad menor tonal no sólidamente asentada y una sonoridad modal. Esto podría deberse al aire popular que tenían este tipo de canciones en el momento y denota una época en pleno proceso de asentamiento de la tonalidad a partir de otras sonoridades de tipo modal. Así vemos como la armonía está anclada al desarrollo melódico. En esta primera diferencia vemos como está compuesta por dos periodos, de las cuales la primera frase presenta una pregunta y la segunda una respuesta de índole no resolutiva. La segunda frase repite la pregunta pero esta vez la respuesta si es de índole resolutiva. Esto es algo que va repitiendo en cada una de las diferencias con gran versatilidad. En cuanto a las diferencias, Narváez es el primero en poner esta denominación en una obra. Su manera particular en que la desarrolla denota una gran habilidad compositiva e instrumental, dándoles un carácter muy particular a cada variación, acudiendo al contrapunto imitativo o a la técnica de la glosa, que consiste en añadir elementos de adorno a las líneas melódicas originales, logrando así un aumento gradual de la intensidad de una variación a la siguiente. Narváez compone siete diferencias sobre esta secuencia armónica, dividida en dos piezas, la primera denominada cuatro diferencias sobre guardando las vacas y la segunda otras tres diferencias por otra parte. ¡Gracias! ¡Gracias!